Lo pidió Agüero, lo pidió y lo prendió, mirá que salió de eso el bruto, y ahí está el tuputuco, y ahí está el Facundo Agüero, bueno, 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 tremendo el bellaco, lo ha desmontado al hombre, esperemos que no le haya pasado nada, ese aplauso y esa vuelta de honor, Facundo Agüero, de Mendoza, el último campeón del Prado Montegreo, le ganó a los uruguayos allá en su tierra, jineteando de la clina, sacando pecho, y ahí está el tuputuco, y ahí está su truputuco, si no te gustó lo que he visto, no conocés nada de jineteada, aplaudilo, hace sonar la cocina, gracias Asencar, gracias Fabián, gracias Caracho.